Música Buenos días, buenos días República Dominicana Gracias mundo, gracias a personas que nos sintonizan tempranito A los técnicos de Cinevisión 19 A Cinevisión 19 A las personas en el exterior Que tengo comisionada todos los días Porque todos los días Muchos dominicanos y sus familiares no dominicanos Que nos reportan a audiencia en la tarde Cuando llegan Nos comentan bien el programa Nos hacen las correcciones Nos opinan y eso es importantísimo para nosotros Porque se toman el tiempo de entrar a la página A Youtube Al canal de Listerazme TV Y sintonizar todos los episodios Y los programas que nosotros subimos diariamente En ese canal de Listerazme TV por Youtube Donde tú lo encuentras todas Gracias a Nacional Taxi 5353541 Mirenlo ahí Nacional Taxi que me trae para todos los mañanas aquí segurito Y como insisto me brindan café Hebrido la orden de 12 de la noche A 6 de la mañana Usted aborda una unidad de Nacional Taxi Y le brindan un poquito de café Los viernes con Cremora Esa es una orden de Henry Que se oye al conductor Aparte que es un agente seguro Así que gracias a Nacional Taxi Señores hoy es 25 de abril Del año 2016 Estamos ya a días de las elecciones Le hablo de la Galupa ahora Porque quisiera antes que todo Yo estaba revisando aquí la Ayer se conmemoró La intervención Mira que chido Oye como suena eso que chico Hago un poquito Yo no sé qué se llama Esa pieza se llama La trinchera del honor Y es el himno A la revolución de abril Del año 1965 Ayer fueron 51 años De esa gesta gloriosa De esa gesta del pueblo dominicano Fue para mí una conmemoración más De la que yo me involucro En términos personales Porque pertenezco a una familia A dos familias Erasme Peña Y Terrero Melo Que fueron parte activa Y protagonista Para mí es un honor Pertenecer a ambas Del desarrollo democrático De este país Mis padres Maternos Y paternos Participaron En la revolución de abril De manera directa Y en mi infancia Y crecimiento Fui inculcado con esos valores He tratado de mantenerlo A la medida en que pueda Ese nivel de patriotismo Y de amor a mi país Y de compromiso a mi país Es una gesta que Todos los dominicanos Debemos llevar en el corazón Como una Si bien no se logró El objetivo inicial Del levantamiento Que era la vuelta A la constitucionalidad Y el retorno Del profesor Juan Bosch Al gobierno El primer gobierno Democrático Electo Legítimamente En toda la historia republicana Inclusive Primero que el primer presidente Saliendo de una dictadura Los dominicanos Tuvimos la posibilidad Y la interés De tener unas elecciones libres Esa foto Esa fotografía famosa Se llama Se llama El de la basura No recuerdo Donde un soldado Norteamericano Intervencionista Le dice a un dominicano Que recoja la basura Y ese dominicano Como dominicano Al fin No codificó En su cerebro Que un extranjero Podría venir a su suelo A decir lo que tenía que hacer Cerró los puños Ante un hombre Con un fusil Armado Eso simboliza Le dice que esa fotografía Tuvo premios Hay un debate Una Hay dificultad En entender Si fue premiado o no Por el premio Pulitzer Porque Se cree que El presidente Johnson Mandó a que quitaran el premio Pero no se sabe Sin embargo Pone una fotografía Que le da la vuelta al mundo Y yo me siento muy orgulloso De compartir Nuestra unidad Con ese señor Al cual no conocí A los que han querido Desmeritar La participación De ese señor En esa fotografía Diciendo que No, ese era un loco No, era un alcohólico Mentira La organización De los premios Pulitzer Y premios Panamericanos A la fotografía Vinieron al país E hicieron una investigación Antes de premiar Una fotografía Perdón Esos organismos Hacen una investigación De si la fotografía Fue legítima Y si los personajes Son legítimos Así que dígale que no Le agradezco muchísimo Tengo en la línea Señor Pau Lo estoy llamando ahora Para Voy a llamar A profesor Pau Suazo Para que nos dé su opinión Profesor Pau Como yo comentaba Ahora mismo Sobre lo que usted entiende Que fue Al día de hoy Año 2016 A 51 años En el tiempo De esa gesta Que para mí Insisto Yo creo que usted Estará con Yo estaré con Lo con usted En el sentido de que Si no se logró El objetivo Que fue el retorno A la constitución Y hubo que deponer Las almas Mi familia No entregó Las almas Ponme la foto De mi De mi Tío Que yo te puse Ahí En el favor Gordo Mire Ese es para La Esa es mi Familia materna La presento Como un Como una forma De honrarlos A ellos No aprovechando Que soy Su familia Sino como una manera De honrarlos A ellos Porque tres De los que están Ahí Aún viven De izquierda a derecha Está el gordito Héctor Terrero Al lado de mi Abuelo Ramón Ulises Terrero Pelú Fue comandante De la revolución Mi abuelo Rosendo Enrique Terrero Le decían Pasito Y mi maestro Líder y guía Freddy Terrero El Titi Ese es mi Mi enllave Mi compañero Mi No puedo Sincir Eso Eso fue mi abuelo Que levantó a sus hijos El mayor de ellos No tenía más De 24 años Mi tío Debe tener 21 20, 21 años 22 Pelú creo que era el más Mi tío Pelú Es el más adulto De todito 24 años Tal vez El gordito El flaco Crecían así Porque mi familia Siempre tenía poda Y mamá decían pechi Y esa fotografía Fue una fotografía De despedida Que se tomaron ellos Para que la familia La guardara Asumiendo Que ellos Iban a morir Por su patria Pon la otra foto En el puente Una que están Ellos tres Ellos dos Esa fotografía Miren lo de eso Con el puente Ahí está Ramón Ulises Terrero Pelú Mi tío Que me honra El títin Freddy Terrero Mi otro tío Que amo mucho Y me honra Entonces la fotografía La muestro Porque Como una manera Personal mía De rendirle Tributo Y honor Y honor A ellos Ninguno Está en política Ninguno Está en posición Pública Ninguno Facturó A su país Mi familia No le facturó A la nación La participación Es por la defensa De lo que era Su valor democrático En el momento Muchachos Era muchacho Ellos Yo levanto Mi abuelo Párense Más para ciudad Nueva Defender Esto Ramón El resorcio No es Mi abuelo Materno El padre De mi madre Que ya falleció Pero De aquí Le rindo Un tributo Déjame hablar Con Pou Para que me explique Como le dije Pou anoche Y conversamos Sobre el tema Buenos días Profesor Pou Muy buenos días Don Leo Erasme Y los amigos Televidentes Ayer Se cumplió El aniversario Número 51 De la gesta Heroica De abril De 1965 Quizás El acontecimiento Más importante De la Historia Del siglo XX En República Dominicana Definitivamente La guerra De abril Marcó Un antes Y un después En las luchas Democráticas Del pueblo Dominicano Si bien Quienes impulsaron Este proyecto Político Militar No lograron Sus objetivos No es menos Cierto Que en República Dominicana A partir De esa Demostración De la capacidad De nuestro Pueblo La política Empezó a tomar Otro curso Y se midieron Las consecuencias De lo que era El poder Desmedido De quienes Consideran Que El poder Desde el Estado Se puede ejercer Como un monopolio Único Exclusivo Y de una Élite Abrir Marca La historia Dominicana Debemos De tomar En cuenta Abrir En cada Coyuntura Política En cada Etapa De nuestra Historia Para no Llegar Al derramamiento De sangre Y para no Tener Que Enfrentar Los desaciertos Con grandes Consecuencias Como nos sucedió En los años Subsiguientes De esta gesta Muy buenos días Para todos Y muchas gracias Gracias a usted Profesor Gracias siempre Por su Amabilidad De tomando La llama De esta hora Sabemos que Usted está Haciendo Los aprestos Y Yo voy a hacer Un comentario Gracias a nosotros Profesor Si ustedes lo conocen Yo digo Profesor Pero Profesor Es experto En seguridad Ciudadana Fue partícipe Como ya Mucha Monsalbete Al fin Porque su desarrollo Fue ya En la década De los 70 Profesor Es experto En seguridad Ciudadana Politólogo Sociólogo Basta experiencia En estrategia Es una persona Que nos distingue A nosotros Con su amistad Con su trato Con su buen trato Y Esa es la opinión Del profesor Y ese es su background Miren De las De las anécdotas Que yo escucho Y que escuché Toda la vida Y ya cuando fui Más grandecito Hasta conversando Con el difunto Fenecido Hanley Hellman Coincidiendo Mismo Yo recuerdo Que yo le pregunté A mi tío Titín Freddy Terrero Al que usted Viene en la fotografía Yo ya tenía Algunos 14 15 años Y viendo los documentales Leyendo Porque me crié Leyendo ese material De ambas familias Mi tío Mi tío Milín Emilio Arame Peña También fue comandante De la revolución Por el poblado Paterno Tío Silvio No participó No participó directamente Así en el combate Pero tuvo participación Mi papá Regilito Vacabraba Rey de Arame Peña También tuvo su participación Porque vino de Neiva Él era cívico Mi papá era cívico Pero a la hora Del llamado Acudió El 24 de abril Es donde Se levanta La población Con apoyo De un sector De las fuerzas armadas Las fuerzas armadas Que criticamos Y que a veces Vemos con ejeriza Debo decir Que siempre ha estado En los momentos Necesarios Que la patria Ha requerido La fuerza armada Dominicana En una proporción Enorme Para tener El origen que tiene Ha estado siempre Hablado del pueblo En el momento De defensa De la soberanía Eso fue ayer Lo es hoy Lo seré en el futuro No me cabe la menor duda Sin las fuerzas armadas La gesta no se da Y sin el pueblo Tampoco se da Y yo le preguntaba A mi tío Titín Porque en el combate Del puente Se logró determinar Hacia donde estaba Inclinada la victoria De esa gesta Hacia el pueblo Prácticamente Era un asunto De horas De restaurar El poder Del gobierno De profesor Juan Bosch Gordo Búscame por ahí Tú lo puedes buscar En Google Por las imágenes Escribe la palabra Wessing y Wessing Revista Time Wessing y Wessing Revista Time T.I.M.E. Para que ustedes vean Esa fotografía Wessing y Wessing Revista Time Y tú vas a ver Te voy a encontrar Una fotografía Que le dedicó La revista Time Al general Wessing Wessing y Wessing de la época Honrándolo por haber evitado Una Cuba en el Caribe Te dame la fotografía Ahora que ¿Dónde la está buscando? Y yo le preguntaba A mi tío Titín Cuando ustedes se enteran Escuchen bien Lo que le voy a decir Papi Cuando ustedes se enteran Yo le digo Papi A mi tío Titín Porque Fue quien gravitó En mi vida En mi infancia Durante toda Mi niña A mi adultez Mi papá y mi mamá Fueron divorciados Pero elito Mi querido padre Que yo honro Y aprecio Y amo Y fue buen padre Por cierto Y yo papi Cuando Ustedes se enteraron Yo me ubico mentalmente En el año 1965 Usted también Guerra de Vietnam Las películas El napal El abuso El avasallamiento De 42 mil marines ¿Cuándo llegaron Los norteamericanos? Se llegaron El 27 en la noche No el 28 Como dice la historia Ellos vieron Los movimientos En el mar En el aire ¿Y qué tú sentiste? En Ciudad Nueva Ubíquense en lo que Les estoy explicando Proyectense En ese momento histórico No ahora Ahora es fácil Dice bueno Todos los que estábamos ahí Lo primero Que fue muy Penoso Ver a muchos De los compañeros Que estaban junto Con nosotros En la trinchera Al enterarse Que venían Los gringos Los yanquis Vienen los yanquis Los yanquis De Vietnam Esos muchachos Lo que tienen En su mente Es el ejército Norteamericano En Vietnam Acabando Y Muchos Se desertaron Desertaron No sería la palabra Miren ahí Esta fotografía Quita el Quita el logo De Lejames Ese fue El homenaje Del poder Norteamericano La revista Time Al general Wessing Y Wessing Por haber Apoyado La intervención Norteamericana A suelo Patrio Ahí se le Reconoce En el pie De foto Dice El hombre Que evitó Que evitó Una Cuba Cosa que Era falso Porque mi familia No era comunista Ni mi familia Materna Ni mi familia Paterna En lo absoluto Y el profesor No era comunista Ese fue El profesor Ese fue El homenaje De ese Ilustre Dominicano Ilustre Pongan Entre comillas El general Wessing Wessing Que la historia Lo juzgue Que sea la historia Que lo juzgue La revista Time Long Rock Seguimos aquí abajo Entonces Le comentaba a ustedes Que le pregunto A mi tío Titín Cuando ustedes Se enteran Que vienen Los gringos Vienen los yanquis Que sucede Cuál fue el impacto Yo me ubico En ese momento Y me dice Bueno Muchos compañeros No Mi mamá está mala Yo tengo que ir a cuidar A mi mamá en el campo Mi mujer está embarazada Yo tengo seis muchachos Que cuidar Y se fueron Los que se quedaron Los muchachos En el alto En el sentido Digno de esa palabra Que se quedaron ahí Los hombres Y mujeres Y niños En la revolución de abril Participaron niños De 14 y 12 años Participó Un comando De prostitutas De trabajadoras sexuales Participó Un comando De homosexuales De LGTB Participaron Dos comandos Haitianos De los muchachos Que estudiaban En la universidad Dominicana Que eran haitianos Con un sentimiento Revolucionario Y libertario Y democrático Se pusieron a la orden De los dominicanos Para defender la soberanía Porque ellos también Habían recibido En el 16 Ellos en el 15 En el 16 Una intervención Ocupación Norteamericana Muchachos de pensamiento Liberal Y me dice Mi papá Mi tío Terrero Freddy Terrero Que ellos Sacaron lápiz Y papel Y casi todos Comenzaron a hacer La carta De despedida A sus familiares Porque esos muchachos Entendían Que iban a morir Por su patria Ellos no soñaron Con que iban A poder vencer El ejército Norteamericano No En términos De una imagen Ya logística Y realista Entendían Que iba a ser Muy difícil Ni siquiera Sabían Lo que eran Negociaciones políticas 21 años 22 años Bueno A lo mejor No saben Una negociación política No Ellos decidieron Dar un ejemplo A los norteamericanos Al país Y al mundo De lo que se llama Morir por su suelo Y esos muchachos Que estaban ahí Y cito Digo la palabra Muchachos Como una manera De honrarlos 21 años La edad promedio Era 24 25 años Señores 19 años Ahí no había un viejo De 40 años Salvo Don Gregorio Iván Gilbert Que luego lo mencionaré Y él me cuenta Que todo lo que se quedaron allí Se quedaron Con la intención Y voluntad De entregar su vida Por esta nación Insisto Y búquese Ubíquese en el momento histórico De ese momento Vienen los yanquis Usted en Ciudad Nueva Con su compañero En una batalla Que ya estaba casi ganada Y te dicen Ahí vienen los gringos Y van a bombardear Yo no acuso No disculpo A cualquier persona Que haya dicho Bueno, déjame acudir a mi mamá Que esté enferma No déjame a mi mujer sola Con seis muchachos Y se haya retirado Y se haya retirado Lo disculpo Ahora honro Con mi más sentido Que conozco de la honradez Irreverente A todos los dominicanos Que se quedaron ahí A sabiendas De que iban a morir En ese combate Y se quedaron ahí A luchar por su patria Eso es un ejemplo De lucha por la soberanía Eso es un ejemplo De defensa De la constitución De la república Que no me hablen Disparate Los patriotas de ahora Que no estaban ahí Porque yo pregunté No estaban ahí No estaban ahí Muchos se asilaron En embajadas Cobardes Y es un ejemplo Como decía El profesor Pou De que el pueblo dominicano A la hora De decidir su futuro Acude militantemente O sea Ayer se celebró Insisto Y le recuerdo otra vez El 51 aniversario De esa gesta de abril Pásame la fotografía Otra vez Dame el favor De los muchachos De la revolución Debermente Y me disculpa Gordo Y yo a esa gente A mi familia paterna A mi familia materna Mírenlo ahí Y a toda la familia A todos los dominicanos Y dominicanas La familia gotró No voy a decir los nombres Porque me quedaría corto Que en ese momento Pásame la otra Decidieron En esa fotografía Se refleja Las cientos y cientos De familias dominicanas Hermanos Hermanos Primos Que bajaron a Ciudad Nueva A defender la soberanía nacional Luchando Contra el país Más poderoso del planeta En ese momento Que son los Estados Unidos Entonces yo Les rindo un tributo No solamente A mi familia Materna y paterna Sino a todos los dominicanos Y dominicanas Repito En la revolución de abril Comandos de homosexuales LGTB Comando de trabajadoras sexuales Dos comandos haitianos Niños Niños Fueron a Ciudadanos Sino con Délice Erasma El programa líder en su renglón En la televisión dominicana Bueno La gente de abril de 1965 Constituye definitivamente La gran epopeya Del pueblo dominicano En los tiempos modernos El hecho de que militares El hecho de que militares Estos mismos soldados Estos mismos soldados Acompañados De civiles Deciden Le hacen frente A la invasión Estadounidense El ejército más poderoso Del mundo Llegó a la república Dominicana De Vietnam Venían Imponer Sus descendios El momento también Dio a luz A un nuevo líder A un líder que surgió De las mismas Estreñas del pueblo Y de Y de los cuarteles militares El coronel Francisco Alberto Camaño de Ño Coronel de abril El hecho de que los objetivos Primarios No se consiguieran No significa Sin embargo Que la gente No dejó Sus grandes conquistas Claro Todo este clima democrático Todo este proceso Este sistema democrático Caracterizado Por elecciones Cada cuatro años Por la autonomía De la universidad Autónoma de Santo Domingo Precisamente La UAS Y todas las instituciones Que posteriormente Surguieron Son fruto De la guerra de abril De 1965 Además Dejó de manifiesto El carácter Indómito Del pueblo Dominicano Que en cada Uno de sus Momentos históricos Ha sabido Enfrentarse A las grandes Potencias Y todo En aras De su libertad Gloria eterna Al Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez A Francisco Alberto Camaño Deño Y a Manuel Ramón Montes Arache Y a todos Los demás Protagonistas Vivos y muertos De la gesta patriótica De 1965 Perfecto Muchísimas gracias Johnny Johnny Arrendel Ustedes lo pueden ver Señores Como les dije Lo pueden escuchar Todos los días En el programa La bola de cutuca En radio Johnny Arrendel Yo lo conocí Lo había escuchado Antes Pero de manera directa Lo conocí hace poco tiempo Y lo escucho Y un comentario Muy bueno Y me encanta Yo realmente Que me olvide Debo felicitar En términos personales A ARSS NASA Fueron otra vez Premiados Y reconocidos Con el Instituto Colombiano De Normas Técnicas Y Científicas Incotec Por la labor Que están ejerciendo Y fue la segunda O tercera No recuerdo Inspección Que hacen Para su certificación Me encantó muchísimo Que el El director Mario Ernesto Cerna Que es auditor De Incotec Dijo Da gusto ver Como una institución Pública Se supera Cada año A pasos agigantados Si yo que recibo Los servicios De Disculpenme De ARSS NASA Le puedo decir A usted Que cuando yo entro ahí Yo creo que estoy En una En un servicio En una empresa Privada Por la calidad Ese prejuicio Que tenemos De que lo público No es bueno De que el servicio Público No es de calidad Bueno pues En NASA Rompe ese esquema Felicidades A su director Chanel Mateo A todo el personal Completo Porque eso no es Solamente Chanel Chanel puede ser muy bueno Pero si no tienes Equipo premium De excelencia profesional El trabajo No sería efectivo Buenos días Greco ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Amando a la evolución De abril Tú participaste En la evolución De abril Greco ¿Qué edad tú tenías? Pero de vi ¿Qué edad tú tenías? No estaba ahí todavía Ajá Yo tenía Meses Yo nací Yo nací en octubre La revolución fue en abril O sea Yo nací en el chido Después Mi abuela murió Precisamente en ese proceso Mi abuela materna Porque sus hijos Estaban Mi abuela murió En pleno conflicto Mi abuelo Estaban en Ciudad Nueva No pudieron ir a enterrarla Y murió precisamente Por la tensión Y la presión De la época Y ayer se conmemoró Esa gesta Y para mí es De alto honor Y de mucho agrado Pertenecerá a dos familias Insisto Erasme Peña Y Tererero Melo Ambas Ambas familias Con valores democráticos Con intención de sacrificio Y luego insisto Ninguno de ellos Les facturó a su país Mi familia Mis tíos maternos Están por ahí No están en cargos públicos No están en militancia política directa Y Ni los Erasme Peña Tú tenemos en la historia De Teosilio y Teomilín En su empresa En periodismo y comunicación Pero no hay uno facturó Que los que combatieron En la parte de la resistencia Fueron los que menos se beneficiaron Claro que sí Y esta es la fecha Que deco Porque el presidente Donel Fernández Hice un aguaje Con unos combatientes Pero a cambio de facturarle El favor político Y esta es la fecha Que Porque el presidente Donel Fernández Pensionó y condecoró A los participantes Que eran militares No a los civiles Entonces los civiles Algunos andan por ahí Ciudad Nueva Porque muchos de esos muchachos Muchos de esos jóvenes Tienen poca edad Llevaban como Yo te digo Por mi familia Muchos de los más influyentes Fueron civiles Pero claro que sí Claro que sí Después que llegó Después que llegó la hora de hablar Muchos de los militares Se alejaron de la resistencia Hay que agradecerles No se da Sin el apoyo militar Pero tampoco se da Sin el apoyo del pueblo O sea el pueblo fue el protagonista Claro De hecho los militares Hicieron lo que tienen que hacer Defender la soberanía ¿Entiendes? Esa era la función De la fuerza armada La defensa de la soberanía Y mi abuelo No entregó las armas En el pacto Yo que no Que no creen eso Y no lo entregó Y hasta el 73 En mi casa Se allanaba la casa No te llamó En la constancia Ramírez Yo recuerdo Yo recuerdo Yo era un niño pequeñito Pero recuerdo La muerte sagrada Y en mi casa Yo de niño pequeño En la constancia Ramírez En Gacue Mi casa Mi casa La llanaron Hasta el año 73 Hasta que un día General Checo Acercarnos A mi familia materna Le dijo A mi abuelo Todo el que tenía Ideal revolucionario Y que participó Fue fichado Y fue perseguido Y eliminado Lo mismo que ocurrió En el Condor Sur Operación Condor Que se llevó Chile Uruguay Argentina Brasil Esos asesinatos Orquestados por la CIA También ocurrió en el Caribe Aquí se llamó Operación Limpieza Y fueron casados Muchos de ellos En los barrios Mi abuelo Tuvo que sacar a mis tíos Fuera del país Casi todo Estados Unidos Y en ese mismo proceso Revolucionario Greco Es lo que le pasa A algunos Muchos de ellos Andan por ahí Cavilando Sin ninguna participación Pero agradecidos Claro De haber participado En esa gesta Sin participación Porque Aunque hemos logrado Proceso democrático Yo pienso que En términos de Soberanía y patriotismo Seguimos en En ropa interior No ha habido Mucho avance Yo Antes que me olvide Brinera Collado Que manda Un saludo efusivo Una de tus fans Oye lo que te voy a decir Brinera Collado Era mi fan Ella vive en un campito Por allá Por eso no se ve Añita Buenamosa Y querida mía Ella era mi fan Cuando viene Deli Me quita Deli me la quita de fan Ahora me la quitaste tú Para que tú veas Entonces ella me escribe Oye deja que Greco hable Tu sobrino No tiene lealtad hacia ti Me voy a callar la boca No es mi llave Para la full Me voy a permitir Que Greco hable A solitud de Brinera A su queja Que me elevó Saludos para Alejandro La misión de UNASUR Observará elecciones De mayo próximo Están jodiendo Tenemos que hablar De la encuesta Gallup Que está por ahí Ahí está No yo quería simplemente Dar un enfoque Yo estaba hablando El tema principal Que yo hablé el viernes pasado Cuando no pudiste venir Era de la violencia Era de una misión especial Era de la violencia De género Violencia doméstica Y lo que yo estoy notando Ahí en la primera plana Ocurrió un caso En Barabona Otra vez Sí Donde un sargento Mata al hijo Hiere a la espareja Y la hirió No era porque Él pretendía Solo herir Imaginó que Quería matar No se le dio Se suicidó pensando Que la había matado Seguramente Se suicidó pensando Que la había matado Y no solo eso Sino que también Al padrastro De la De su ex pareja También lo hirió O sea Lo que está sucediendo aquí Yo estaba mirando En algunos casos Es una pandemia Que es que Y no solamente Nosotros ahora estamos Copiando Si es por así decirlo De otras culturas Por ejemplo En Estados Unidos Generalmente Cuando hay violencia De género En Estados Unidos Sucede Que el hombre Mata a la mujer Mata a sus hijos Y se mata a él O sea Es un conto Lo que te dice a ti Que te dice a ti eso Que fortalece la pena No es la solución De hecho De cada 10 Que cometen El delito greco Estudiado De 7 a 8 Se suicidan Lo que significa Lo que significa Que fortalecer la pena O ponerla más dura A los que toquen Yo estamos de acuerdo Que sí Tiene que ser bien Pena Pena bien Agresiva Lo que significa Que es un problema De Cultural Antropológico Yo te lo digo Porque yo me puse Como ejemplo En ese tipo De escenario El hombre Dominicano Y el hombre En otras culturas Porque España Está pasando lo mismo Lo que pasa Que España No tiene los niveles Que tenemos nosotros Y eso en el mundo Entero sucede La cantidad de casos Son más Pero el porcentaje Exactamente En España Son 20 y pico Men mensual Lo que pasa Que los 20 y pico De España Con tantos millones Con los besos De nosotros Es escandaloso Aquí hay una pandemia Pero te decía Greco Si yo hubiese tenido Los dominicanos Los hombres Que tenemos Esa dificultad Que no hemos logrado Desconectar Ese machismo Esa cultura De que la mujer Te pertenece Cometen el delito Porque son Si tú lo hablas Como ciudadano Son buenos ciudadanos Buenos empleados Buenos hijos Buenos Buenos Amigos Pero en el elemento Emocional Se rompen Se rompen el esquema Y no saben lidiar Con la pérdida Esos son pérdidas Entonces Él no asume la pérdida Porque cree Que la mujer es su propiedad Y que él como cabeza Y que él como hombre Ella le debe algo Y que su propiedad Si Eso estoy diciendo yo Que es que simplemente Se crea Es como una deuda Claro Un adeudado Y un deudor O sea Un adeudado Y un deudor El hombre siente Que la mujer le pertenece Yo lo estaba diciendo El otro día Oye Es más fácil Educar al hijo tuyo Que pasa cerca Todas las sociedades Pasaron por esos niveles De violencia Donde la mujer No valía dos centavos Ahí está precisamente Los norteamericanos Un gesto de Un gesto de honrar la vida Llamo yo Honrando a A la clava A Harry Tothman Poniendo en el billete de venta Esa mujer era negra Esclava Y Y abolición No era negra Y esclava Y mujer Tres condiciones En una sociedad Y esa mujer hizo lo que tenía que hacer Y rompió el esquema Hoy Norteamérica la está honrando Es un gesto de honrar la vida Hay sociedades de greco Que pasaron por ese proceso Y Y rompieron esos esquemas Desmontando Los elementos míticos Fundacionales De nuestro país Yo desafortunadamente Lo voy a decir Los valores religiosos Cuando tú lo llevas a las escuelas La Biblia tiene El cristianismo es de valores Ahora El dogma que te enseñan esas iglesias El esquema dogmático Que ella El almazón que te montan No es de valores cristianos Es de prejuicio De muchos esquemas Que no se pueden romper Porque la mujer Porque la mujer La mujer hoy día Desafortunadamente Lo que la mujer está haciendo hoy Que nos está provocando a nosotros El no administrar las pérdidas Fue provocado por una sociedad Que lo obligó A abandonar la casa Y a trabajar Cuando digo abandonar la casa No hay ningún sentido peyorativo La mujer tuvo Que acompañar a su esposo Hoy día En la sociedad de hoy En el mundo entero Dejar la casa Y ser la ama de casa Ideal Que vende las iglesias Que vende la religión Como dijo el cardenal A la pareja De embajadores Es lo que tiene que irse A atender su casa Con el esquema que tienen Porque se le quema Que te venden Y ese es el príncipe de la iglesia Entonces se quema Cuando la mujer está haciendo Lo contrario Que se va a trabajar Como todos nosotros Como el hombre Que se le salió Por la calle A trabajar Y dejando Con una doméstica Con alguien O un jardín de infantes A generar recursos Para poder vivir Un salario Ya no da en esta sociedad Ni en esta Ninguna parte del mundo Yo estaba leyendo un análisis Entonces eso hace que el hombre Eso fue la primera crisis De el hombre Cuando la mujer Comuncia a trabajar Y los celos En el trabajo Actualmente hay hombres Que le prohíben a la mujer Que trabaje Y que estudie Y que estudie Para que tú veas Y conozco casos Y mira lo que está sucediendo Con eso de la mujer A salir a trabajar Eso es beneficioso Para la mujer Económicamente También es beneficioso Para el hombre Y obviamente Pero todas las ventajas Tienen sus desventajas Claro O sea La atención que se le va a dar A los hijos No es la misma No es de la misma calidad Pero mira lo que pasa A los gobiernos Les conviene ese tipo de sistema ¿Por qué? Porque el sueldo Que se le pagaba a un hombre A la sociedad Simplemente lo que están haciendo ahora Es que se está dividiendo Claro que sí O sea Si yo pudiese ganar 60 mil pesos Pero ahora cuando El gobierno Y la sociedad Le permite O sea Le permite Y le facilita A la mujer mía Que trabaje No es que ella va a ganar 60 Y yo 60 Simplemente yo voy a ganar 30 Y ella 30 A los gobiernos A largo y a corto plazo Eso no va a bien Si es cierto Y para la vida Y para el salón Y para el salón Y para los impuestos Entonces ¿Qué hora es el ingreso a la casa? También súmale a eso La decisión libérrima Que tiene la mujer De que la hace en su casa Trabaja Atiendo a sus hijos Criando a sus muchachos Lo que es una libertad Que ella tiene O ser parte del proceso De desarrollo Que legítimamente tienen Igual que el hombre Entonces Se van a producir Ella trabaja 8 horas Yo trabajo 8 horas Con 16 al día Entonces se producen 16 horas De trabajo Y los ingresos a la casa Yo siempre utilicé Una analogía Porque yo siempre fui curioso Y usando una analogía En el caso de una persona Que yo admiro mucho Ernesto Guevara De la cena Che Guevara Un revolucionario Ay, todas esas cosas chulas Pero yo digo La gente Si, pero él abandona Sus hijos Y se fue a hacer la revolución La esposa de Ernesto Guevara De Che Guevara No pudo haber hecho eso O sea En ese contexto histórico Ahí tú te encuentras Con el esquema machista Y si es una mujer Que lo hace Mala madre Que abandona su hijo Mala madre Se le escalifica Mala madre Nunca se ha evaluado La paternidad Del Che Guevara Porque cuando tú te vuelves Cuando tú abandonas la paternidad personal Y te vuelves Y asumas una paternidad colectiva Tú sales exonerado ¿Entiendes? Eso no sucede Con la mujer que abandona La maternidad particular Y asuma una maternidad colectiva Sale juzgada Por la historia ¿Entiendes? Me toca Me toca Aunque no debe ser Claro Yo reconojo igual El valor La paternidad colectiva Y es lo que asumió Che Guevara Pero Y sus hijos lo honran Viven en Cuba La mayoría Pero No es lo mismo Y si hace las revoluciones Deja a los hijos Para un hombre Que para una mujer Para que estemos claros Ni ayer ni hoy Oye Yo te estoy diciendo algo Y la mujer Hay mujeres que le gustan Estar en su casa Pero también Hay esas mujeres Que queriendo estar en su casa Deciden no estar Porque es que están Siendo reprimidas Y oprimidas No solo por la sociedad Claro No por el esposo Claro Simplemente La dependencia económica Y para salir del yugo Deciden salir Sí Arriesgando en parte Y eso lo arriesgan El padre y la madre El bienestar de sus hijos Claro Porque no es lo mismo Que una trabajadora doméstica Te educa y te cría a tus hijos Y el sistema educativo Y la televisión El sistema educativo Público Aunque está en buen camino Todavía no está al nivel Donde tú Tengas que confiar Ni va a formar tus valores Los valores Los valores familiares Que tú ves El crimen todo día Que hablamos en el parqueo ¿Te acuerdas? Que cada quien Que yo hablamos en el parqueo Tenemos compresión De larguísima veces Incluyendo a mi sobrino ¿Tú sabes? Claro En lo que se llama Código de pareja Lo que una pareja Lo ve como raro La otra pareja Lo ve normal Entonces se llama Código de pareja Esa palabra la aprendí yo De la mamá De la mamá de mis hijos Código de pareja Entonces Que por cierto En esa época Hay una persona Que me decía El enemigo El peor enemigo De una pareja El amigo La amiga Y yo no lo quiero ver así Pero Oye Yo a veces Lo quiero ver así Porque por el punto De que todo el mundo Quiere ofrecer Opinión Y eso es igual que tú Y a otro país Hasta queriendo Dirigirle su cultura O sea Cada pareja Tiene su costumbre Y su hábito Y lo que tú puedes ver Siempre y cuando No llega al punto De agresión físico-verbal Pero cada quien Se maneja de su forma Y otros lo ven mal Pero es simplemente Así que se maneja De todo modo Yo entiendo Que República Dominicana Y todos los sectores Debemos Mira Hay una entrevista A una candidata Presidencial greco Que daba pena Cuando ya Cuando se me le preguntaron Entonces el problema Es de fondo Yo te decía Que cuando Hablamos del tema De violencia de género No podemos verlo Versión hombre Versión mujer Claro Hay un género Que está asesinando al otro Y ha recibido fuego Ahora La esclavitud Yo siempre le he visto Como una perversidad De la raza humana De la explotación Del hombre Por el hombre Yo no considero El color de la piel negra Virtuosa Por haber sido explotada Ni considero El color de la piel blanca Perversa O sea El color de la piel Por haber explotado Exactamente Pero es un proceso histórico Diferente Hubiera hecho lo inverso De hecho Quienes vendían Atrapaban los negros Eran otros negros Y que conste Entonces Es un asunto De raza humana Oye La esclavitud Basada en color Fue practicada En su Exclusivamente Por los norteamericanos Por los europeos Y en otros países Del medio oriente Tenía que ver con La esclavitud Y el único La única Condición Exactamente La única condición Para tus esclavos Era simplemente Como yo decidiese No tenía que ver Con tu color No, no, no A veces Ni con tu religión Simplemente lo veían Eso como una mano de obra Exactamente Y de montar Es el problema De la esclavitud Porque resulta greco Y eso lo me hablaba En otro programa Que el proceso Que el soporte El sustento económico De Norteamérica Era sobre la base De la esclavitud Entonces de montar La esclavitud El mismo Y lo mencionaba En algunos países De Latinoamérica Cuando Cuando De Saline Le pidió A Le decía A Bolívar Que lo apoyaba Pero que un compromiso Era que abolir Esclavitud Cuando Cuando Colombia Establece Su independencia Le tomó cinco años Bolívar Esclavitud Porque los sectores Que apoyaban La independencia Tenían esclavos Y abolir Esclavitud A pesar de que Era un de monte Económico Habrá No habrá más De la esclavitud Los efectos Se sintieron Muchos Económicamente Exactamente Y por eso Podemos notar Que los países Los estados Más pobres Son los del sur Porque no pudieron Hacer la transición Porque ellos dependían Tanto de la mano Esclava La economía norteamericana Se sustentaba Sobre la esclavitud Y se industrializaron De último Los estados Del este Los estados Del este Y del norte Dejaron la esclavitud Y se fueron adelante Voy a dejar El análisis De la encuesta Gallup Hoy que se publica Tempranito Donde el presidente Y candidato Danilo Medina Ganaría De las elecciones Nacionales En un ártico Como la mayoría De un 63% Versus Un 29% Para su más Cercano contendor Que es Misa Minader Voy a dejar El análisis profundo Para que Ustedes lo escuchen En la bola de cutuca En radio De 9 a 11 Con delidad Para que ellos Entonces Revisen las fichas técnicas Si lo hagan Con más profundidad No porque cuando Tuve una encuesta Tiene que revisar La ficha técnica Para poder entender Y ver Del magistral En la ficha técnica De hecho Es el que Que me orienta Como ver una encuesta Le había publicado Una que es muy parecida A esta Entonces Insistimos La encuesta Gallup Hoy Por encima Le da al presidente Danilo Medina Un 63% En una primera vuelta Un triunfo De un 33 menos 29 ¿Cuántos son? 31 31 33 33 Y Y Y al PRM Un 29% El PRM Y algunos sectores De inmadurez eterna Quieren ahora Insinuar 34 puntos de ventaja Eso no lo recupera Ni en 34 Insinuar Fraude electoral Aquí no hay posibilidad De una marrulla electoral Que vengan todos a observar Que venga todo el que quiera Están discutiendo Que si conteo manual Unos disparates Que están discutiendo Va a haber conteo manual Y a quien no le conviene El conteo manual Le consigue a quien Al PRM Porque el problema Es que con el conteo manual Te compran un Los dirigentes en la mesa ¿Entiendes? Y te llenan el acto Y te hay Doctor A ver Te hay muchacho Claro Porque hay un dicho Que dice Que todo el mundo Tiene su precio Entonces No, no Que el conteo manual Que no es ilegítimo Pero Pero los problemas Pasan en las mesas Claro Y oye El voto no es electrónico Es el conteo Entonces nosotros estamos Entonces el partido moderno Moderno No quiere No quiere la modernidad Que vaya Si el boleto fuera electrónico No estuviéramos Imprimiendo boletos Oye Lo bueno es Que tú pones Doy vota Como un touch screen ¿Qué porcentaje De la población dominicana Ya se ha manejado un touch? Ahora Y yo Si fue ese caso Eso puede Tú ves Puede causarme duda Porque en Estados Unidos Tuvimos En California En el año No, pero que Oye lo bueno de esto Que ahora acta No mata voto Los partidos podrán quedar Dame mi copia De la boleta Y ya acta no mata voto Antes las actas Ya sellada y certificada Por los partidos políticos Y la junta Ya esa era palabra de Dios Tú no podías ir a revisar Si hubo una marrulla quina En el llenado del acta Donde te compraron al delegado Porque eso Que los reformistas Por eso Los reformistas Van a hacer su agoto Si se hace el conteo El manual Y eso es otro problema Que lo explicaría después Entonces Eso hacía que acta matara voto Ahora no El voto queda activo Tú podías consultar el voto Otra vez Porque como el conteo Cuéntamelo otra vez Y hay que contártelo otra vez ¿Entiendes? El conteo electrónico Muchas veces sabe que El Baraguer trataba de eliminar Ese tipo de mecanismo Para su propio Mira Te voy a decir brevemente A los que están oyendo señores Hubieron tanta marrulla De parte de Baraguer Que los partidos de oposición Todos PLD, PRD Estos son los mismos Estos son los que ustedes Ahora discutiendo Llegaron a la junta Y establecieron Todos los mecanismos Para evitar Los fraudes Que Baraguer cometía Para evitar mis locaciones De ahí que se entregara El acta Ahí anda Hubiere Un acto de irresponsabilidad Para mí En un tono En un tono ofensivo Vos que a mí no me simpatiza El presidente de la junta A mí no me da grabable Yo no me veo un café Con su señor Pero yo no me reconoce Carajo el trabajo Que está haciendo Presidente De la junta electoral De toda la junta electoral Del planeta ¿Tiene más presión En esta elección Que en cualquier otra elección? A mí no me bebo un café Con su señor No me lo bebo Pero yo no me reconoce El esfuerzo Que está haciendo Y el trabajo Hablando de fraude Inquietando a la ciudad Ni a la población Aquí La marrulla Que sean en todas las elecciones Ustedes saben cuáles De partido Que porque Esa intención De un 29% De Luis Él tiene que abocar A esa gente Para llevar a votar Y igual que el PLD La intención del voto En este tipo de países De cultura Que deja todo para último De sacar la placa A la revista Tú tienes que a los barrios A motivar a la gente Va a votar El que dijo Que iba a votar Y los gastos Están en movilizar Exactamente Porque la movilización Importante Esa encuesta Que te dan 29% ¿Qué intención? Eso se puede convertir Para Danilo En un Para Abinader En un 25% Y para Danilo En un 66% Claro Cuidado Porque al momento Quien movilice más Es quien gana Claro Y si esos PRMistas Tienen la habilidad De ella votar Y tú Y Danilo le facilita O lo que utiliza el partido Simplemente Esa gente Aquí tenemos Viejos hábitos Que tenemos que romper En el esquema Nuestro Creo que tenemos Que no venido nadie Pero bueno David Y tiene que ver Con eso que tú dijiste La capacidad de movilización De un partido a otro Señores No se olviden Bueno Para que no nos saquen del aire Porque no ha venido El Cosa Bizano Yo creo que ya Estamos llegando A la hora Miren Antes de la bola de cutuca En radio Recuerden el análisis De la encuesta De la encuesta Galo Entonces Gracias por su atención En el programa de hoy Que tengan feliz El resto de la semana Y después Muchas gracias Recuerden No se pierdan Que ahí es el análisis Más profundo Tú no lo vas a encontrar Ni en periódico Ni en otro canal Simplemente Con la bola de cutuca 9 a 11 de la mañana Y un análisis profundo Por parte de Ligerame Muchas gracias Y Que pasen muy buenos Buenas semanas Buen lunes Feliz lunes Adiós Usted está bien